Bueno, me llamo Nicolás, estamos acá terminando una mateada diversa como parte de la tercera convocatoria para la marcha del Orgullo San Luis 2016. Pero también marchamos porque queremos celebrar la diversidad que enriquece esta sociedad, una sociedad de la cual formamos parte. Salimos a la calle. Es la séptima marcha del Orgullo. Ya hemos decidido una fecha. Vamos a marchar el día sábado 19 de noviembre. Convocamos en la Plaza Independencia, como todos los años, a las 17 horas para marchar a las 18, recorrer por las calles de San Luis y, bueno, cantar, celebrarnos, festejarnos y poder, de alguna manera, hacernos visibles. En la marcha del Orgullo, este año tenemos distintos lemas, reclamos viejos, como la Ley de Educación Sexual Integral. Basta de violentarnos y violentar nuestros cuerpos. Basta de transfobia. Queremos la despatologización y la visibilización de las personas intersexuales. Y queremos que se nos visibilice como un colectivo bastante activo en San Luis. También queremos aprovechar la ocasión para invitar a esta organización de la marcha, que es abierta a distintas organizaciones y personas interesadas, a otra mateada diversa que estamos organizando para el día viernes 14 de octubre, a las 18 horas, acá en la Plaza Pringles. También es un espacio para hacernos visibles y para decir que estamos presentes en San Luis. Salimos a las calles porque las calles también son nuestras y porque tenemos derecho a hacer uso de ellas. Salimos a las calles porque no sentimos también, no sentimos vergüenza de expresar el género que sentimos, ni de amar a quien amamos, ni de tener sexo con quienes tenemos sexo. Salimos a las calles porque estamos orgullosos de ser trans, de ser bisexuales, de ser lesbianas, de ser intersexuales y de ser gays, porque estamos orgullosos de ser quienes somos y de sentir lo que sentimos. Salimos a las calles porque por más de que recientemente se nos hayan reconocido algunos derechos, históricamente nuestras voces han sido silenciadas y nuestros cuerpos han sido violentados. Salimos a las calles para mostrar que existimos, que estamos presentes y que ya no nos volveremos a callar y no nos quedaremos quietos. Salimos a las calles. Salimos a las calles. Salimos a las calles.